Radical Studios on the track Estoy capaz de salir a buscarme por toda la ciudad Tóxica Se pone mal si mis amigas me reaccionan a la story en el Instagram Y no se diga cuando me tiran, tiren pa' que le caiga en la noche a ganja Tóxica Se pone mal si mis amigas me reaccionan a la story en el Instagram Y no se diga cuando me tiran, tiren pa' que le caiga en la noche a ganja Ya me cansé de estar jugando Y de tus celos que me tienen agotado Porque todo el día me estás marcando Ya estoy alto de esta situación Me vas a terminar matando Yeah Ella es una toxic Una chica mala Se pone muy crazy Cuando otra me llama No puedo evitarlo Me gustan las dos Rodeado de error Rodeados de amor Tus caprichos me están aburriendo Siento que esto se está deshaciendo Por esos celos que tú estás teniendo Solo a tus amigas le estás creyendo No importa que diga No importa que diga A ti te da igual Los celos te matan Y eso va a acabar Solo quiero sentirme mejor Quiero evitar tu toxicidad Solo llegan llamadas al phone Y me buscas por toda la ciudad Ya te dije solo es una amiga Nada va a pasar Los celos te están consumiendo Y me quieres manejar Ella es una toxicidad Obsesionada conmigo Me flota el celo con mensajes Dicen donde estás Y si no le contesto Es capaz de salir a buscarme Por toda la ciudad La toxicidad Se pone mal Si mis amigas Me reaccionan A la story En el Instagram Y no se diga Cuando me tiran Tiren Pa' que le caiga En la noche Hagan ya Tóxica Se pone mal Si mis amigas Me reaccionan A la story En el Instagram Y no se diga Cuando me tiran Tiren Pa' que le caiga En la noche Hagan ya Ya me cansé de estar jugando Y de tus celos Que me tienen agotado Porque todo el día Me estás marcando Ya estoy alto De esta situación Me vas a terminar matando Me gusta que me estés llamando Cuando estoy con mis amigos Solo quieres buscar más problemas Y a mí me metes en lío Todo quieres controlar Y eso ya no va conmigo A veces pienso en el karma Y pienso que tú eres mi castigo Cuando llego a la habitación Solo quiero tener tu calor Ya no quiero sentir más dolor Llega el mensaje Si sientes temor No puedo evitarlo Me gustan las dos Rodeado de ron Rodeado de amor Radical Studios on the track Tres unaión Rodeado de amor Me estás marcando Todos millones Do o ay Wrap en la habitación Están muy件事情 Sobria